Muy bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les saludo a Jorge Sovero, Supervisor Comercial de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Sean todos bienvenidos al Conditix Week, organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. En esta oportunidad, el día de hoy damos inicio al primer webinar llamado Office 365 Aplicaciones en Línea. Aprovecho en invitarlos a conocer los programas en tecnología de la información que la Escuela de Postgrado tiene para ustedes. Entre ellos el programa de Microsoft Office Profesional a cargo de la docente expositora del día de hoy. Cabe mencionar que el presente evento se está transmitiendo vía Zoom, en vivo, y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Les explico la dinámica que vamos a seguir en esta tarde. Será contar con la participación del oponente por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar mediante el chat. Ahora, damos inicio al webinar Office 365 Aplicaciones en Línea, a cargo de Estela Santiago Jorge, a quien tengo el gusto de presentar. Estela Santiago Jorge es docente de la Universidad Continental. Experiencia laboral como analista de control de calidad en INEI, Certificación Internacional en MS Word, MS Excel, PowerPoint, EIC3, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniera de Sistemas e Informática por la Universidad de Wano. Muchas gracias, profesora Estela, por aceptar nuestra invitación. Sin más preámbula, le invitamos a iniciar su exposición. Buenas tardes con todos. Bueno, ya verificamos el audio y todos me dijeron que se estaba escuchando perfectamente, ¿verdad? Entonces, un gusto saludarlos a los 113 participantes y también a nuestros panelistas que están en el día de hoy presentes para poder realizar este tema muy interesante que es Office 365 Aplicaciones en Línea. El objetivo de este webinar es que ustedes puedan mejorar sus habilidades mediante el manejo de estas herramientas, ya, de Office 365 de manera online. En primer lugar, vamos a ver nosotros de que Office 365 es un paquete, un suite de aplicaciones de Microsoft, ya, que lo encontramos nosotros disponible en la nube. Y esta Microsoft nos brinda para poder hacer nuestro trabajo más eficiente, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, hace un tiempo de G Suite, nada más como una suite de aplicaciones y también la suite de aplicaciones de Apple. Actualmente, también, este, Microsoft está brindando a incorporar a Microsoft 365 la posibilidad de integrar muchas más aplicaciones para hacer nuestro trabajo más eficiente y más, este, interactivo. Entonces, miren, voy a compartir mi pantalla para poder comenzar a trabajar. En el tema de Microsoft Office 365, nosotros vamos a ver de que, a diferencia de la versión de escritorio como el Office 2019, esta versión lo que permite es poder tener el acceso a través de una suscripción con el beneficio de que esto se pueda actualizar, ¿no?, a las versiones que Microsoft va lanzando y actualizando gracias a que nosotros tengamos esta suscripción. Microsoft da la posibilidad de tener diversos tipos de suscripciones, como son suscripciones para empresas, para hogares, y actualmente, pues, a raíz de que las clases son, ¿no?, remotas, también se ha lanzado todo lo que es la suite para centros educativos y para estudiantes. Entonces, es una muy buena posibilidad que se ha integrado como una herramienta muy potente para nosotros poderlo tener como un aliado en nuestro día a día, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Me confirma, por favor, si ustedes también lo ven. Creo que ya está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, podemos nosotros ingresar a Office 365 a través de cualquier browser, ¿no? Podría ser Google Chrome o podríamos tener también Bing, que es el motor, el browser de Microsoft. Entonces, de cualquiera de ellos, nosotros desde el cuadro de búsqueda vamos a ingresar a Office.com. ¿Ya? Y entonces aquí tendremos la URL que es www.office.com, ¿no? Office 365 Login Microsoft Office. Bueno, en mi caso ya está logueado, lo voy a cerrar. Voy a salir de sesión para poder ingresar nuevamente, que es como ustedes van a encontrar una vez que inicie, ¿no? Ahora sí está cerrando. Esta es la ventana de inicio de Microsoft 365, en el cual nosotros vamos a poder, este, iniciar sesión de contar ya con una cuenta. Puede ser una cuenta corporativa, puede ser de una licencia home, o podría ser también de una cuenta educativa, ¿no? Si no tuvieras cuenta, te dan la opción de crear una cuenta gratuita, ¿no? Con ciertas limitaciones, es cierto, ¿no? En algunos servicios, pero es posible que puedes acceder a la suite principal, que sobre todo son, pues, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, y Microsoft Teams, que actualmente se ha convertido en una herramienta muy potente para lo que es la conectividad y el trabajo colaborativo. Pero, si en caso ya tienes, tú y es una cuenta activada con Microsoft 365, entonces ponemos iniciar sesión. Muy bien. Voy a ingresar mi contraseña. Voy a poner que sí quiero mantener la sesión iniciada, de tal manera que si se cierre, ¿no? El browser yo mantenga la sesión iniciada. Muy bien. Entonces, este es el entorno de Microsoft Office 365, ¿ya? Como podrán ustedes ver, es un escritorio virtual en el cual, en esta suite, tú vas a encontrar a la mano las aplicaciones que Microsoft nos brinda para poder realizar nuestro trabajo día a día, ¿no? Tú dirás, bueno, de aquí conozco muchos. Tenemos aquí el botoncito en la parte superior izquierda de iniciador de aplicaciones, donde encontrarás las aplicaciones que Microsoft pone a tu disposición para poder trabajar, ¿no? También tienes la opción de poder instalar, descargar e instalar una versión de escritorio. ¿Ya? Entonces, nosotros haríamos clic en el botoncito Instalar Office y haríamos clic en la flechita hacia abajo, que son aplicaciones de Office 365, lo cual va a incluir los siguientes softwares, ¿no? Que es el Adlook, el OneDrive para Business, el Word, el Excel, el PowerPoint y también el Teams y el Skype. Entonces, ese paquete se va a descargar y tú lo puedes instalar en tu equipo, ¿no? Entonces, simplemente hacemos clic, ¿no? Y nosotros vamos a poder ver que simplemente son unos pasos. Miren, aquí ya está, este, creo que esta ventana ya no lo ven ustedes porque solo he compartido mi browser, ¿no? Pero ya está iniciando la descarga, que es el Office Setup.exe. Le voy a poner Guardar y ha comenzado ya la descarga del instalador, ¿no? Y bueno, lo dejamos ahí, el proceso de descarga, ¿no? Y cerramos la ventanita para esperar. Muy bien, una vez que ya descargó el instalador, ¿no? El Office Setup.exe, tú lo puedes ejecutar e instalar también la ventana para poder, este, visualizar la suite de Office 365 desde tu escritorio. Voy a compartir, voy a dejar de compartir y mejor voy a compartir todo el escritorio para que ustedes lo puedan ver. Muy bien, voy a aperturar en este momento, voy a minimizar esto para que puedan ver. Voy a cerrar un ratito el Teams, ¿no? Y aquí instalé, ¿ven? La aplicación. Entonces, esta es la suite de escritorio de Office 365, ¿no? Que es muy similar al que nosotros estamos viendo aquí desde el browser. Desde, en este caso, estoy trabajando desde Google Chrome. Entonces, de cualquiera de los dos, yo podría acceder, ¿no? A la suite. Pero hay una pequeña diferencia. Las que, los programas que ustedes ven aquí, que se han instalado en mi escritorio como una aplicación, estos me dan la posibilidad de instalar el software en mi equipo, ¿no? Y entonces ya lo tendría de forma local. Mientras que aquí tengo los softwares de forma online. Vamos a ver ciertas diferencias, ¿ya? Vamos a trabajar los dos para que tú veas las ciertas diferencias. ¿Cuál es el objetivo, no? Porque es que Microsoft te permite realizar esto. Porque si bien es cierto, en tu día a día, y eso nos pasa a todos, no estamos todos en nuestro equipo en casita, ¿no? Un tiempo sí, quizás en la cuarentena hicimos solo trabajo remoto. Pero actualmente ya muchos están volviendo sus centros de labores. Algunos inclusive viajan o están saliendo de casa. Entonces, el trabajo no se detiene, ¿verdad? Tenemos ciertas actividades que tenemos que realizar, por ejemplo, en Word, en Excel, en PowerPoint, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acceder a esta suite desde diversos dispositivos. Entonces, una limitante no puede ser el que yo no esté en mi equipo. Ese es el objetivo de Microsoft Office 365. Entonces, voy a poner en paneles, mira. Este es el browser, el Chrome. Este es el de escritorio. Y aquí voy a aperturar en el celular también. Entonces, para ver que yo podría utilizar desde mi tableta. Podría utilizar desde cualquier dispositivo que yo tengo. Y podría ingresar tranquilamente a poder ver lo que es el... La suite de Office, ¿no? 365. Entonces, voy a poner aquí. A ver, vamos a ver si se actualiza rápidamente. Está ahí cargando. Ya estoy ingresando la suite en mi celular. Entonces, podemos ver aquí, ¿no? Tres equipos. Entonces, este que yo accedo a través del browser, lo puedo acceder en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin necesidad de tener una unidad física necesariamente, ni instalado en el ordenador. Porque voy a acceder a aplicaciones online. El que veo aquí, me da la posibilidad de acceder también a las aplicaciones instaladas en mi equipo, porque este es de escritorio. Y el que ven ustedes aquí en la parte central, ¿no? Es en mi celular. Entonces, también yo podría acceder donde esté y podría seguir trabajando de forma remota, ¿no? Pero, a la vez, podría estar haciendo trabajo colaborativo, que es lo más importante. Muy bien. Voy a minimizar. Primero el celular, ¿ya? Y luego vamos a minimizar el de escritorio. No lo estoy cerrando, solo lo estoy minimizando. Y vamos a trabajar un ratito en lo que es online. Muy bien. Ahora, aquí. Dentro de las aplicaciones que nosotros vemos, están muchos que conocemos y utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Quizás algo que no utilizamos mucho, vamos a ver nosotros aquí en el OneNote, ¿ya? O quizás el SharePoint, o puede ser que Teams también, aunque Teams actualmente se está utilizando bastante. O el Sway, ¿no? El Forms de Microsoft, entre otros. Pero aquí, en el botón de aplicaciones, puedes tener muchas más, ¿no? Si pones todas las aplicaciones, mira la cantidad de aplicaciones que tú puedes utilizar desde cualquier equipo, ¿no? Entonces, esto es una maravilla. Vamos a empezar con un documento Word, ¿ya? Que lo voy a aperturar. Aquí yo ya he cargado. Voy a iniciar con mi correo corporativo. Muy bien, está cargando. Esto vendría a ser el Word de Office 365, ¿no? En la versión online. ¿Ya? Ahora aquí voy a compartir para poder hacer un trabajo remoto, ¿no? Un trabajo colaborativo remoto. Aquí escribe el nombre de usuario. Bien, entonces, lo tengo aquí ya, listo. Voy a compartir. Muy bien. Y lo voy a enviar. Muy bien. Ya lo envié, ¿no? A la vez, yo también podría aperturarlo aquí el documento, mira. Ya. También lo podría aperturar desde aquí. Y aquí me está aperturando el programa que está instalado en mi equipo, ¿no? Entonces, mira. Estoy aperturando online. Estoy aperturando en mi equipo. Y he enviado un link para que un usuario pueda trabajar conmigo colaborativamente. Entonces, en este punto, ¿ya? En este punto, por ejemplo, me muestra que ya el colaborador ha ingresado. Es un colaborador que ha ingresado. Entonces, vamos a hacer la revisión. Yo este trabajo ya lo terminé. Entonces, voy a hacer la revisión. Para eso, voy a ir a la pestaña Revisar. Y aquí en Revisar, bueno, no me deja ver el Zoom muy bien. Voy a bajar un poquito la ventana para poder. Ahí está. Ya. Vamos a activar. Nada. Ahí. Ya. Los cambios. Está el seguimiento. Voy a activar Mostrar Revisiones. Los globitos. Para mostrar las revisiones. Mostrar todas las revisiones en línea. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, vamos a visualizar en los dos. Si el usuario invitado está haciendo modificaciones. Y como tú puedes ver, aquí está. Ya. Estoy viendo yo. Ahora aquí, en la versión online, me da tres opciones. Me da la opción de solo edición. De revisión y de visualización. ¿No? En el caso de edición, puedes tú hacer cambios. Como, por ejemplo, este, darle formato, ¿no? Estilos. Insertar objetos, formas, etc. En el caso de revisión, bueno, aquí es lo que ya es cambios, ¿no? Entonces, aquí ya es el trabajo colaborativo. Voy a activar lo que es revisión, ¿sí? Para ver los cambios que está realizando. Ya. Y entonces, por ejemplo, aquí hay un cambio. Voy a ver si hay comentarios. Aquí, por ejemplo, mira, hay un cambio. Entonces, yo le doy clic derecho y le voy a hacer un seguimiento, ¿no? Para ver cómo está. Alt, flechita hacia abajo. Para ver. Muy bien. Todavía está editándolo. Vamos a esperar que mi usuario colaborativo esté haciendo las ediciones correspondientes, ¿no? Entonces, yo aquí estoy viendo en el modo de revisión los cambios que está haciendo, ¿no? También podría hacerme comentarios para poder yo saber. qué es lo que está ingresando, ¿ve? Por ejemplo, esos cambios no los estoy haciendo yo. Lo está haciendo el colaborador, ¿ya? Entonces, yo podría aquí, este, visualizar los cambios que él está realizando. A ver, vamos a ver. De igual forma, en la versión de escritorio también, ¿no? También yo debo estar viendo ya. Y voy a activar el panel de revisión vertical para ver cómo están haciendo los cambios aquí, ¿no? Yo tengo la posibilidad de aceptar o de rechazar los cambios, ¿no? Y puedo ir ahí aceptando o rechazando los cambios que está haciendo. Por ejemplo, esa lo estoy rechazando. Esa también. Voy a activar los globitos para ver las revisiones. Ahí está. A ver. Muy bien. Entonces, en el caso de Office 365, aquí, por ejemplo, está el guardado automático, ¿no? El auto guardado. Entonces, no nos preocupamos de que es muy probable de que se cierre o tengamos problemas. A ver, vamos a dejar que sigan editando para luego ver qué es lo que los cambios han realizado. Lo voy a poner en dos paneles para que ustedes vean cómo se visualiza, ¿no? Tanto en la versión online como en la versión de escritorio. Creo que hay mejor. Muy bien. Vamos a ver ahí todas las revisiones. Ok. Entonces, aquí, miren, inclusive tengo la opción de volver al original del documento, como también poder ver los comentarios que me están realizando, ¿no? Al igual aquí, miren, también estoy viendo ahí los cambios que está realizando. Entonces, podemos estar trabajando simultáneamente en las aplicaciones sin necesidad de que uno de ellos deje de trabajar. Yo también le voy a agregar. Ahora, en el caso de que él ya hizo modificaciones, ve mi ayudante que me está apoyando hoy día en la colaboración, ya está haciendo las modificaciones. Entonces, yo hago clic derecho, puedo aceptar o puedo rechazar esa sustitución. Lo estoy rechazando porque no me parece. Ya, o lo puedo aceptar también, ¿no? Y ahora aquí he generado un error gramatical, ¿no? Entonces, voy a hacer ya las correcciones respectivas, ¿no? Entonces, todo ello es la posibilidad de nosotros poder trabajar gracias a trabajo colaborativo. Ahora aquí, por ejemplo, si yo quiero editar, voy a volver a edición, continuar, ya, y puedo realizar las ediciones correspondientes, ¿no? Siempre viendo si acepto o rechazo también alguna modificación que hizo el usuario que también accedió al documento. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir trabajando, ¿no? Me imagino que va a seguir trabajando en el documento mientras nosotros estamos aquí visualizando, aceptando. Y vamos a pedir que inserte un comentario también para ver cómo visualizamos nosotros los comentarios, ¿ya? Estoy activando aquí la ventana de comentarios para poder nosotros ver los comentarios o hacer también comentarios nosotros sobre el trabajo que se está realizando. A ver, voy a esperar que haya algún comentario. Muy bien. Aquí tenemos un cambio. Voy a dejarle una sugerencia ahí. Muy bien. A ver, vamos a ver. Estoy esperando que hague los cambios. Bien, entonces, no se olviden que en el caso de la versión online vamos a poder ir cambiando entre la edición, la revisión, y en el caso de visualización no se puede hacer cambios, ¿no? Aquí tenemos un comentario, por ejemplo, que hizo el usuario, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el comentario. Bien, la información de un educador es muy reconocido por todos sus estudiantes. Excelente, ¿no? Entonces, nosotros también le podemos responder a este comentario. Muy bien. Y así, ¿no? Podemos hacer la edición del documento. Obviamente, esta edición del documento también podría incluir lo que es la corrección ortográfica, gramatical, ¿no? El formato, el contenido, y en fin, ¿no? Todo lo que consideramos importante que sea parte de la revisión. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. Imaginemos que ya hemos hecho, o puede continuar haciendo la revisión. Bueno, ya, entonces, yo este trabajo lo he realizado en Word, lo he trabajado online, y lo he trabajado en mi casa también desde software de escritorio. O lo puedo ver trabajado también desde celular, ¿no? Y aparte con un compañero que él también está trabajando y está dando sus aportes. Ahora, imaginen que yo tengo de acá una hora una exposición sobre este tema. Tengo que presentar una exposición sobre este tema. Entonces, me quedó corto el tiempo. Tengo que hacer una presentación. ¿Cómo podría yo hacer una presentación con este material, no? Trabajarlo directo. Lo puedo trabajar desde la versión online, como también lo puedo trabajar desde aquí, desde la versión de escritorio, ¿no? Entonces, aquí vamos a desactivar ya los paneles y vamos a ir a lo que es la pestaña inicio, ya. Y aquí, por ejemplo, voy a trabajar con estilos, ¿sí? Entonces, voy a guardar este archivo, archivo, guardar una copia. Y en este caso lo voy a trabajar en mi OneDrive, ¿no? El OneDrive también tengo dos opciones de trabajar. Lo puedo trabajar directo desde aquí, desde la página web. O también lo puedo trabajar desde aquí, del escritorio, ¿no? Por ejemplo, yo lo he instalado aquí, miren, aquí tengo acceso a mi OneDrive corporativo y también tengo acceso a un OneDrive personal, ¿no? OneDrive corporativo, OneDrive personal. Para instalar el OneDrive en mi explorador de archivos, lo he hecho desde aquí. Vamos a ver. Voy a minimizar alguna de las ventanas que estamos utilizando, varias. ¿Ya? Simplemente hemos instalado esto, ¿verdad? El escritorio, el Office 365 de escritorio. Hacemos doble clic en OneDrive. Entonces, automáticamente te va a dar la posibilidad de instalar en el escritorio y poder iniciar sesión para que tú tengas acceso a tus archivos desde el explorador de archivos de Windows, ¿no? Entonces, puedes trabajarlo sincronizado desde tu explorador. También puedes estar trabajando desde la suite de Microsoft. O también podrías estar desde Office 365, ¿no? Accediendo a tu OneDrive. Entonces, esta forma de trabajar es muy interesante porque no necesitas tener a la mano dispositivos físicos, ¿no? Imagínate que siempre viajas, estás en constante viaje. Entonces, no podrías quizás tener un equipo, un dispositivo que estés movilizando. Ya, entonces voy a guardarla con otro nombre, archivo, guardar una copia en mi unidad virtual. Y aquí lo voy a guardar con copia a trabajar. Muy bien. Ok. Ya está terminando de guardar. Ahora aquí, ¿cómo voy a hacer para que este documento sea insertado una presentación y genere ya una presentación en PowerPoint? Voy a trabajar con estilos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi primera diapositiva sea aspectos básicos sobre Microsoft Office 365, ¿no? Lo que debes saber. Entonces, le voy a aplicar el estilo de título uno. Control-V para activar el panel de navegación. Luego, colaboración y productividad. A este también le voy a dar el estilo de título uno. Todo el texto que tú deseas que sea título de diapositiva debe tener el estilo de título uno, ¿ya? Y el contenido de la diapositiva debe tener estilo título dos. Por ejemplo, yo deseo que este texto sea contenido de esta diapositiva, colaboración y productividad. Le pongo el estilo título dos. Contenidos, contenidos y qué es Microsoft Office 365, cómo funciona, hasta beneficios. Yo deseo que esto esté en una diapositiva. Entonces, le voy a aplicar aquí el estilo título uno, ¿ya? Y el contenido le voy a aplicar el estilo título dos, incluido beneficios. Muy bien. ¿Qué es Microsoft Office 365? Le voy a dar el estilo de título uno, ¿ya? Y al contenido le voy a dar el estilo de título dos. ¿Cómo funciona? Título uno. Y parte del contenido, casi no todo. Una pequeña porción de contenido. Título dos. Y seguimos. Microsoft Office 365, título uno, ¿ya? Y una pequeña porción de texto que va a ser su contenido, título dos. Como puedes ver, no estoy utilizando todo. Simplemente estoy utilizando parte. Finalmente, por ejemplo, vamos a ver aquí beneficios. También es interesante, título uno, ¿ya? Y parte del contenido le voy a poner estilo de título dos. Perfecto. Entonces, voy a guardar, voy a guardar este documento y lo voy a cerrar, ¿ya? Lo cierro. Muy bien. Ahora voy a abrir la aplicación de PowerPoint. Vamos a abrir la aplicación de PowerPoint. Ya. Nueva presentación. Muy bien. Listo. Y ahora aquí vamos a ir, miren, a la pestaña inicio, al grupo diapositivas, al comando nueva diapositiva y a la opción diapositiva del esquema. Aquí elegimos el archivo de nuestra unidad virtual. Ya, que es a trabajar. Y ponemos insertar. Voy a verificar si está cerrado. Para poder generar las diapositivas, el archivo Word debe estar cerrado, chicos. Si no, lo contrario, no nos va a dejar. Está demorando un poquito. A ver otra vez. Diapositiva del esquema. Vamos a ver si está cargando. Sí. Otra vez voy a abrir Word, a ver, para ver qué pasó. Acá está el archivo. Otra vez lo voy a guardar, a ver. Muy bien, ya está. Lo cerramos. Listo. Y ahora voy a abrir lo que es este PowerPoint. Nueva presentación. Está cargando. Está cargando. A ver. A ver. Ya, ahora sí. A ver. Está cargando. Bien. Otra vez voy a guardarlo, a ver. Una carpeta para no, listo, y guardar. Vamos a ver si ahora sí. Ya, a ver, vamos a ver, voy a cerrarlo. Vamos a PowerPoint. No está actualizando. No está actualizando. Acá tengo otra empresa, voy a cerrar, tengo varios acá, a ver. Voy a abrir otra vez mi OneDrive. A ver, está ahora recién actualizó. Ya, ahora sí. Me parece que ahora sí lo voy a ubicar. A ver. Acá está. Muy bien, esperamos un ratito. Muy bien. Entonces, como pueden ver, ya me ha generado las diapositivas en base, ¿no? Al texto que yo había seleccionado en Microsoft Word. Voy a centrarle acá una diapositiva. Y vamos a ir a la pestaña diseño. Ideas de diseño. Ya, y vamos a ir incorporando aquí, ¿no? La ventaja acá también del Office 365 es que te da sugerencias en base al contenido que tienes, ¿no? Entonces, vas seleccionando cada uno de ellos y te va generando ideas de diseño, ¿no? Entonces, tú aquí ya tienes una gran ayuda para poder, este, adecuar el contenido, ¿no? Mira, de forma muy fácil para que no tengas inconvenientes y pueda ayudarte a hacerlo. Imagina, recuerda que hemos planteado el caso de que tenemos que presentarlo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, el tiempo es muy probable que nos quedó corto para poder realizarlo quizás de forma independiente. Y como ya teníamos un archivo trabajado sobre este tema, entonces nosotros estamos rápidamente dando solución y planteando, pues, alternativas. Ahora, te comento que también te han pedido que hagas, pues, un examen, una evaluación. Tú vas a exponer este tema, ya te están dando un tiempo para que preparas tu material y tú vas a exponer este tema, pues, y vas a evaluar. Entonces, también eso significa que tú vas a hacer un pequeño test, ¿no? Sobre tu exposición. Ahora, yo, por ejemplo, aquí le quiero añadir, voy a inicio, nueva diapositiva, volver a usar la diapositiva y voy a usar, por ejemplo, una diapositiva que es del evento, ¿ya? Entonces, voy a ir a examinar. Ya voy a ir a mi unidad virtual. Y aquí, por ejemplo, tengo presentación de evento, ¿no? Entonces, digamos, es para este evento. Entonces, yo voy a hacer clic en la diapositiva 1 y le voy a agregar, porque ya tengo listo la carátula, ¿no? Entonces, como estoy con el tiempo un poco apurado, no voy a quizás tener tiempo de volver a hacer mi carátula. Y como es para el evento con TITIC, ya tengo yo mi carátula, por lo tanto, lo voy a utilizar. Hasta ahí está casi listo, como les dije, estás contra el tiempo. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Para darle un efecto mucho mejor, vamos a ir aquí, voy a hacer clic aquí, a partir, entre la diapositiva 2 y la diapositiva 3, ¿ya? Y voy a ir a la pestaña Insertar. Y acá, en Vista General, voy a elegir Vista General de Resumen. Y, por ejemplo, voy a considerar acá la diapositiva 3, a la diapositiva 6, a la diapositiva 8, a la diapositiva 10, a la diapositiva 12. Esto estoy haciendo secciones. Estoy seleccionando el encabezado de cada sección, porque son puntos que yo voy a resaltar en mi exposición, ¿no? Entonces, yo pongo Insertar y miran cómo queda, ¿verdad? Muy bien, a ver, voy a ir a seleccionar todo con Control-E, Transiciones, y le voy a poner después de algo rápido, 3 segundos, ¿ya? Y vamos a ver cómo queda. F5, ahí lo dejamos, ¿saben? Ya, miren, qué rapidito pasa. Ok, aquí, nosotros ya lo hemos configurado y solo debe avanzar, ¿no? Entonces, es muy probable que aquí nosotros ya le queramos dar algunos toques más, ¿no? Quizás algunas imágenes, quizás recortar un poquito el texto, pero mira qué rápido. El único problema que tuvimos fue que mi OneDrive no conectaba, o sea, una... No estaba sincronizando ahí un rato, entonces eso fue lo que hizo que demore para Insertar, porque lo contrario hubiera sido más rápido al poder generar, ¿no? Entonces, ya está, ya está casi listo nuestra presentación, ¿no? Este, en unos pasos, y no tuviste que escribir nada, ni copiar ni pegar, solamente Insertar, de un archivo, de un documento Word, que tú ya lo tienes listo, que ya, inclusive lo has trabajado colaborativamente, ya lo has revisado. Entonces, ha quedado ok, ya, y lo puedes presentar, ¿no? Esto ya está automático y tú comienzas a poder, este, disertarlo, ¿no? Y explicarlo a los presentes. ¿Qué nos faltaba? Porque el tiempo, este, es oro. Voy a poner Escape. Bueno, quizás una despedida, ¿no? Vamos a ponerlo acá al final. Vamos a insertar una diapositiva y acá otro. Y vamos a ponerle aquí en Diseño. Ya voy a considerar un fondo. Por ejemplo, puede ser este. Ya, y para aquí también. Listo. Muy bien. Ahora aquí vamos a insertar otra herramienta que tenemos en Office 365, que son los modelos 3D. Ya. Entonces, modelos 3D de archivo. Estas herramientas son propias de Office 365. Por ejemplo, un emoji, ¿ya? Para despedirnos, un emoji. A ver, ¿qué emoji? El emoji va ahí, por ejemplo. No hay. A ver. Ya. El con estrellita. Insertar. Ahí está, ¿verdad? Entonces, aquí. Lo voy a girar. Mira cómo giran estos objetos 3D que tenemos en Office 365. Lo voy a poner ahí. Lo voy a copiar. Y en la siguiente diapositiva. Voy a borrar esto. Lo voy a pegar en otra posición y girar a la carita. Bien. Ahora selecciono estas dos diapositivas. Voy a transiciones y le voy a dar el efecto transformar, ¿no? Entonces, vamos a reproducir desde... Bueno, el inicio es un poco extenso. Algo rápido, ¿ya? F5, para que vean cómo quedó. Entonces, como pueden ver, hemos trabajado con lo que ya teníamos, ¿no? Ya teníamos el documento. Hemos hecho la verificación. Hemos aplicado el estilo de esquema, ¿ya? Para poder generar la presentación. Ahora le hemos dado también un estilo de secciones para poderlo mostrar así por bloques, ¿no? De cada tema. Y finalmente estamos dando un efecto con un objeto 3D para finalizar nuestra presentación. ¿No? Muy bien. Lo último que vamos a ver, vamos a hacer un cuestionario, ¿ya? Un cuestionario evaluado. Para poder, este, finalizar. Como pueden ver, hay una cantidad de herramientas que nosotros podemos utilizar. La suite es bastante amplia. Las aplicaciones online cada vez son más, ¿no? Y tienen más herramientas que nosotros les debemos de sacar el máximo provecho, ¿ya? Bien, para ver el efecto, lo voy a poner a reproducir desde aquí. Y terminamos, ¿no? Ahora esto lo podemos exportar en PDF, en PPTX, en PPTX, en MP4, subirlo al canal de YouTube, compartirlo a través de nuestras redes sociales, subirlo a nuestro blog, entre otros. Muy bien. Voy a, voy a guardarlo. Y cerrarlo. Listo. Ahora vamos a ver el formulario acá. Forms. Forms. En el caso de Microsoft nos da dos opciones. Nuevo formulario y nuevo cuestionario. Nuevo formulario para que hagas encuestas de opinión. Y nuevo cuestionario para que sean evaluaciones, ¿ya? En este caso le vamos a poner nuevo cuestionario. El nombre va a ser Microsoft Office 365. Descripción, evaluación, evaluación de aprendizaje. ¿Ya? Agregar nuevo. Y aquí le vamos a agregar una sección. Las secciones son bloques, ¿ya? Para poder visualizar mejor. Una sección de datos personales. Muy bien. Y vamos a agregar aquí una pregunta de texto que va a ser apellidos y nombres. ¿Ya? Que tiene que ser obligatoria. Y luego vamos a agregar otra sección en el cual vamos a considerar preguntas. Estas preguntas lo tengo aquí, en el archivo UOM, al final. Preguntas. Vamos a copiarlo ya por el tema de tiempo. Ya. Pregunta 1. Entonces, acá ponemos pregunta 1. Muy bien. Y en sección, preguntas. Muy bien. Vamos a agregar ahora opción. Y nuestra pregunta 1 sería. ¿Qué sucede cuando su plan de educación de Office 365 expire? Por ejemplo, esta, ¿ya? Vamos a copiar la alternativa A. Aquí en opción 1. Igual. Copiamos la alternativa B. En la opción 2. Agregamos otra opción para la alternativa C, que también la tengo aquí. Y vamos aquí. Y lo pego. Muy bien. Aquí, como es evaluación, ya te da la opción de ponerle puntaje. Entonces, aquí en puntaje le vamos a poner 10 puntos, porque solo son dos preguntas y pregunta obligatoria. Vamos a agregar otra pregunta de opción. ¿Ya? Y también tengo aquí la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos mínimos del sistema para Office 365 Editation? Entonces, vamos a pegar aquí. Tengo aquí los requisitos. Realmente no requiere mucho de hardware. ¿Ya? Pero vamos a ver qué opinan ustedes, ¿no? Y vamos a dar ahí la respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Miren qué rápido. Y ya está. Igual, ¿no? Nuestro puntaje. Aquí es 10. Aquí es 10. Y las dos son obligatorias. Entonces, aquí, por ejemplo, esto lo voy a eliminar. Listo. Entonces, tenemos la sección 2, preguntas. Vamos a la vista previa. ¿Cómo quedó? Muy bien. Aquí me pide mi nombre. Voy a eliminar mi nombre. Siguiente. ¿No? Y tengo la vista previa para PC y para móvil. ¿Cómo sería mi evaluación en móvil? Porque también, ¿no? Los estudiantes pueden rendir esta evaluación en móvil, ¿no? Entonces, marcamos. Ya me estoy marcando al azar. Y luego enviar, ¿no? Puedo ver mis resultados ahí. Muy bien. Y luego atrás. Ahora, en presentación, nosotros podemos cambiarle lo que es el tema, ¿no? Que es color o quizás añadirle una imagen de tema, como ustedes prefieran, ¿no? Lo podemos buscar o lo puedes tener también en tu OneDrive. O podrías utilizar uno que ya te da la galería de Microsoft Forms, ¿no? Ahora, las respuestas. Las respuestas lo tienes aquí en una pestaña, ¿no? Y entonces, automáticamente te va generando la estadística. La estadística general como la estadística por pregunta, ¿no? ¿Cómo está yendo? Y también te da la opción de poder exportarlo en Excel para que tú veas y ahí tengas la data ya consolidada, ¿no? Ahora, para compartir este formulario, por ejemplo, tienes varias opciones. Tienes la opción de enviarlo por un enlace. También puedes tú generar un código QR, ¿no? Por ejemplo, voy a generar el código QR y lo voy a descargar. Ya, aquí en el OneDrive. Muy bien. Ahí está mi código QR, ¿ya? Y voy a ir a mi celular. ¿No? Aquí. Ok, ya se perdió la conexión. Voy a volverlo a habilitar. Ya, y aquí en mi celular voy a buscar un lector de código QR. Ahí está, tengo dos. Vamos a ver este. Muy bien. Ahí está. Está listo. Para poder reconocer el código QR. Ahí está. A ver. Vamos aquí. Ahí está. Ya lo reconoció, ¿no? Muy bien. Browser le pongo. Y me va a llevar al formulario. ¿No? Entonces, bueno, no se actualiza todavía, pero yo ya lo veo. Dice su respuesta y ya se ha enviado porque está registrando una respuesta por correo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a esperar. Ahí está. Ahí voy a Browse, Website. Listo. Y acá me debería aperturar, ¿no? Pero, lo que me dice es que ya he respondido esta encuesta. Entonces, una forma de poder trabajar también es esta, ¿no? Ahora, si lo quieres insertar en tu página web, puedes generar el código HTML para insertarlo a tu código web. O también podrías enviar el enlace. A ver, vamos a pasar. ¿Puedo pasar por el chat el enlace, chicos? A ver, a los panelistas. Les puedo pasar el enlace a los chicos que están para ver cómo se va generando las respuestas. ¿Sí? A ver, no les escucho. Acá estoy utilizando un aplicativo que es Bitly. ¿Ya? El objetivo de Bitly es reducir la URL, ¿no? Entonces, el objetivo acá es, pues, que la URL sea más corta. Muy bien. Entonces, aquí, mira, ya está más corta. Lo voy a copiar. Y creo que sí les puedo pasar a todos por chat, ¿no? Creo que no. A ver. Voy a responder a ver aquí. No tengo la posibilidad de pasarles la encuesta. Tengo una pregunta aquí, me parece. ¿Se puede poner tiempo en el formulario? El caso aquí de Forms, nosotros vamos a ver la configuración, ¿no? La profesora, puede pasarlo por el enlace del chat. A ver. Aquí está en el chat. ¿Ya? Pero lo tengo aquí bloqueado. Solamente veo preguntas y respuestas. ¿La encuesta no les puede pasar por ahí el enlace? No, no me deja. Escribí una respuesta, pero cada uno de ellos. Wow. Y si me ayudan los chicos y esa URL, lo pegan ahí en su chat, porque el mío solamente tengo las... Estoy enviándole, por ejemplo, a Karina González. ¿Ya? A ver, Karina, te pasé. Las estoy pasando ahí, chicos. Lo importante es que algunos contesten para ver la cantidad de respuestas y la estadística, ¿no? Y cómo generar el Excel. A ver. Las estoy pasando ahí. ¿Ya? El Bitly les va a ayudar a poder reducir ese enlace que a veces es engorroso, ¿no? Cuando tienes... Luis ya contestó, ¿no? Aquí vemos que Luis ya ha contestado. Qué interesante, mira. Muy bien. Voy a ver aquí, Ángel Luis. ¿Qué pasa si tú aquí en cada pregunta debes de considerar la alternativa que es como respuesta? Por ejemplo, aquí. Pero acá ya van a saber ustedes. Cierren sus ojitos, chicos. A ver, para marcar la respuesta. Porque si no, ustedes ya van a saber cuál es la respuesta y todos van a aprobar. ¿No? Ya, bueno. No importa. Todos aprobarán. Ya está. Ya está la respuesta. Ya, chicos. Cierren sus ojitos. Vamos a sacar 20 todos. Ya está. Muy bien. Bien. Ahora aquí veo que ya están respondiendo más. Hitler también ya ha respondido. Ahora vamos aquí a los tres puntitos. Miren. Que son más opciones. Y aquí tenemos configuración. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo les dije, no? Miren, chicos, van a dar su evaluación solo hoy. Y mañana temprano ya no quiero que rindan evaluación. Entonces, simplemente yo le quito este check. Aceptar respuestas. A ver, que intente ingresar alguien, por favor, que todavía no ha ingresado. A ver, que intente dar la evaluación a alguien que todavía no lo dio. Por ejemplo, aquí a Eva Fernández. A ver, Eva, intenta. Y dime, ¿se puede o no? Ahora, ese es otro detalle. Me dicen, ¿no? Me dice que no tengo permiso. Ya, ese es por dominio. Entonces, le estoy cambiando el permiso. Cualquier usuario con el vínculo puede responder. Ahora sí vas a poder responder. Ya. Entonces, puedes restringir a los del dominio, que en este caso es continental, o puedes permitir que cualquier persona que tenga el vínculo pueda responder. Ya. Entonces, ahora le he puesto a cualquier persona. Eso significa que alguien que me estaba diciendo que no podía responder, ahora sí ya lo debe poder hacer. Voy a aceptar respuestas. Estoy aceptando respuestas y he puesto que cualquier usuario con este vínculo pueda responder. ¿No? Entonces, ahora sí ya podría incrementar estas tres respuestas a más. A ver, ¿quién más? ¿Nadie más? Alguien me decía sobre la fecha, ¿no? Aquí podemos nosotros considerar una fecha de inicio, fecha y hora, ya, de inicio del examen, como una fecha y hora de finalización. Alguien por ahí me preguntó, ¿se puede poner la fecha y hora? Sí. Aquí, chicos. ¿Ya? Entonces, pondríamos fecha de inicio, hora de inicio, fecha y finalización, hora de finalización. ¿No? Una vez pasada esa fecha y hora, también ya no va a permitir, ¿no? Respuestas. Ahora, a diferencia de estas, son las encuestas, ¿no? A diferencia de los cuestionarios. A ver, voy a abrirlo en Excel, ¿ya? Nadie más ya ha respondido, entonces voy a abrirlo en Excel. Entonces, al abrirlo en Excel, se descarga. ¿Ya? Y aquí lo voy a aperturar. Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos la respuesta. Aquí está, como pueden ver, los tres chicos que han respondido son de dominio continental. Puedes ver la hora que inició, la hora que finalizó, su correo, su nombre, el puntaje que obtuvo, las respuestas que obtuvo, etc. Entonces, todo ello se puede descargar en Excel, pero también lo puedes tener aquí. ¿Ya? Si nosotros ponemos aquí, este, publicar resultados, entonces vamos a ver aquí, ¿no? Los resultados que podemos obtener. Muy bien, se está actualizando ahí, ¿no? Ok, 23 respuestas. ¡Wow! Vamos a ver en el Excel, a ver. Vamos a ver. Eso es lo bueno, ¿no? Esto se puede ir actualizando a cada segundo. Muy bien. Bien, entonces, por ejemplo, ellos son de un dominio diferente. ¿Ya? Entonces, no he generado. Y yo, mira, aquí no le puse el nombre que sea obligatorio. Por lo tanto, algunos aquí no lo llenaron, pero acá sí, ¿ven? Acá sí lo llenaron. Porque esto sí era obligatorio. ¿Y cómo sé si una pregunta es obligatoria o no? Bueno, en la pregunta verás una estrellita roja, ¿no? Si la pregunta tiene una estrellita roja, eso significa que esta pregunta es obligatoria. Entonces, nosotros no podemos dejar de responder esa pregunta. A ver, así rápidamente vamos a hacer una encuestita, ¿ya? En este caso sería nuevo formulario, formulario, encuesta. ¿Ya? Agregar nuevo. Y en esto vamos a poner una calificación. Califica. Ok, a ver, ¿qué te pareció? Office 365. Ahí está. Tienes del 1 al 5, ¿no? Con una estrellita y obligatoria. Ya está. Agregar nuevo. Vamos a agregarle otro nuevo. Mira que aquí hay otros tipos de preguntas también que nosotros podríamos considerar, ¿no? Por ejemplo, el score. ¿Ven? También lo voy a poner obligatoria. Entonces, son otro tipo de preguntas. En este caso, en el caso de estas encuestas, podrían ser también anónimas, ¿no? Pero también podrías considerar los apellidos y nombres. Pero, por lo general, estas encuestas son anónimas, ¿no? Entonces, igual, ves la vista previa, tienes para PC y para móvil, ¿no? De igual forma, solo que aquí la diferencia es que no es evaluado. No tiene puntaje y no te da la opción de poner, pues, cuál es el correcto. Obviamente no, porque esto es de punto de vista, esto es de opinión, ¿no? No podemos nosotros ponerle un puntaje a la opinión. Entonces, lo que sí podríamos aplicarle aquí es un tema, ¿ya? Y de igual forma, podríamos nosotros configurarlo, ¿no? Para que responda de cualquiera que tenga el vínculo, que esté activo, ¿ya? Y lo podemos compartir a través del enlace. Igual, este enlace lo podemos acortar con el bit.ly. Muy bien. Ya está. Lo estoy copiando, ¿ya? Y también lo voy a pasar. A ver. Uno de los chicos, comparta, por favor. Ahí está el enlace. Sí, sí se puede poner tiempo, ¿no? Como les dije. A ver, estoy enviando a los chicos por al azar. Por favor, compartan, chicos. Ahora, esto también lo podemos nosotros, en esta URL. Mira, al hacer clic, ya nos lleva, ¿no? Igual podríamos generar también aquí para compartir un código QR. Puedes también descargarlo, ¿ya? No, y con un lector QR. ¿Cuál prefieres tú? ¿El enlace o el lector de código QR? ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál te resulta más fácil? Sobre todo cuando estás en el celular, ¿no? Cuando estás en el celular, a veces, mucho más sencillo, es el código QR. A ver, vamos respondiendo, chicos, mientras yo aquí voy conectando otra vez el celular para poder acceder. Vamos a ver cuántos ya están respondiendo. Muy bien. Ok. Ya está. Todavía no aparece ahí. Ya va a cargar, me imagino. Ahí está, ya está. Siguiente paso, Broads website. Vamos ahí. Y ahí está ya mi encuesta en el celular, ¿no? Ya vamos a marcarlo ahí. Vamos a marcarlo ahí y enviar, ¿no? Listo. La respuesta se ha enviado. Y en esta ocasión sí puedes generar otra respuesta. Entonces, podríamos también de esa forma enviar a nuestros estudiantes o colegas de equipo, ¿no? Nuestras encuestas y formularios para que ellos también lo puedan trabajar. Ok, a ver, vamos a ver cómo van. 48 respuestas. Muy bien. Entonces, miren qué rápido. ¿Cuál utilizaron, chicos? El URL, ¿verdad? O alguno de ustedes quizás utilizó el código QR. Muy bien. Y bueno, miren, y las herramientas. Voy a mostrarles algo así, pequeñito, nada más. Porque ya sé que estamos sobre la hora, ¿no? Pero de verdad que es tan bonita las herramientas y aplicaciones que tiene Microsoft que uno no puede parar de ver las aplicaciones y poderlo. Y una de ellas es Microsoft Way. Quizás lo habrás utilizado, quizás no, pero a mí particularmente me encanta utilizarlo para hacer infografías digitales, para un blog, ¿no? Para ahorita en Navidad podría ser una tarjeta navideña aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí frutas deliciosas. Ahí está. Frutas deliciosas. Y le voy a agregar aquí, mira, lo interactivo que es. Es tan bonito esto. Vamos a agregarle aquí un elemento pila. Y le voy a agregar en el contenido una imagen y nos lleva al motor de búsqueda aquí, que es Bing. Y ahí estamos buscando ahí sugerencias. Mira, estas sugerencias que he conseguido aquí deliciosas. Y lo agregas, ¿no? Le pones una leyenda, por ejemplo. Fruta deliciosa. Una, ¿ya? Y le puedes agregar más, ¿no? Otra imagen. Y eliges otra de acá. Le pones agregar, ¿ya? Y así le vamos a poner fruta deliciosa dos. Para que lo vean cómo queda esto. Y vamos agregando. Vamos a agregarle tres nada más, ¿ya? Yo sé que estamos ya con el tiempo. Y el kiwi, que es delicioso el kiwi. Y vamos con el tercero. Bien. Aquí podemos poner un texto, ¿no? Por ejemplo, una leyenda. O podemos agregar otro elemento. Ya de texto o de imagen o multimedia. O un video también, que nosotros podemos trabajar. O imágenes en grupo. Por ejemplo, aquí podrías trabajar una comparación. Ya una comparación de dos imágenes. Por ejemplo, acá voy a insertar una imagen. Y acá insertamos otra imagen. Van a ver cómo queda esto de comparación, ¿ya? Listo. Vamos a agregar otro elemento más de cuadrícula. Que acá ya está. Bien, vamos a mostrar, ¿ya? Para que ustedes vean cómo queda esto. Que es muy bonito. Inclusive lo puedes configurar para que sea automático. Mira, este es el pila que hicimos. Mira cómo solito va cambiando, ¿eh? Este es de pila, ¿no? Muy bien. Este es el de comparación. Entonces, nosotros podemos ver acá uno y acá el otro, ¿ve? Ahí está. Tenemos aquí cuadrícula. Esto es para mostrar imágenes en cuadrícula. Entonces, es ideal para hacer un folleto online. Puedes hacer tu blog también, publicar tus entradas. Puedes hacer un recetario. Podrías hacer una infografía. En fin, un montón de aplicaciones que le puedes dar a esta herramienta. Y también es colaborativo. Lo puedes compartir y puedan trabajarlo también en equipo, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que podríamos utilizar para poder hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Y utilizarlo en nuestro día a día. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Veo que hay varias preguntas ahí. Con los chicos, se ven los panelistas. Sí, profesores. Efectivamente, tenemos, profesor Estela, varias preguntas. Que nos han estado haciendo los chicos. Ahora les vamos a pasarles algunas cuantas de ellas. Porque también el tiempo no nos va a alcanzar para poder transmitir todas las consultas que tenemos. Muy bien. A ver. Una de ellas de Rosa Cayer nos pregunta. Buenas noches. Para insertar un archivo Word en PowerPoint, ¿se puede hacer de forma online? Como también con el programa de escritorio. Sí, también, ¿no? En el programa online también existen los estilos. Para poder trabajar esto, se requiere aplicar estilos. De título uno, de título dos, de título tres, ¿no? En Microsoft Word te permite hasta nueve niveles. Pero por lo general se utilizan dos, tres, o dependiendo del esquema que tú realices, ¿no? La idea es trabajar un documento en esquema para poder esto insertarlo en PowerPoint. Otra consulta que tenemos de Diana Ester es, ¿el archivo de Word siempre tiene que ser guardado en OneDrive? No siempre. No puedes trabajar desde el escritorio, ¿ya? O sea, puedes estar guardado en el disco duro, en tu memoria flash. Pero la idea es, bueno, trabajarlo online. Entonces, puede estar en la unidad virtual también, ¿no? O sea, puedes utilizar la unidad virtual, puedes utilizar una unidad local o una unidad externa, como un disco duro externo o una memoria flash. Entonces, no necesariamente es online. Pero le quisimos dar el enfoque online hoy día, ¿no? ¿Qué beneficio te traería trabajar online? De que, por ejemplo, no tendrías tú que trasladar medios físicos. Por ejemplo, ¿no? Si mañana te mandan a la sede en Arequipa. Entonces, te olvidas la memoria flash, te olvidas el disco duro, ¡guau! El trabajo. Pero si tú lo trabajaste en el OneDrive, lo vuelves a abrir donde estés, en el equipo que estés, descargas, ¿no? Para escritorio o simplemente online y ya tienes el documento. Entonces, esa es una ventaja de trabajarlo en la unidad virtual, ¿no? En la nube. No es exclusividad, pero sí es muy bueno. Te va a ser de mucha ayuda trabajarlo así. Ok, otra pregunta que tenemos de Karina González. Nos dice, ¿la suite de Office 365 que se descarga al escritorio en forma local, ¿lo puedo descargar aunque ya tenga una versión antigua de Office de las que se instalaban con USB o CD? Claro que sí, lo puedes descargar. Aquí va a depender también el hardware, ¿no? En el examen, por ejemplo, yo les hice una pregunta. Realmente no requiere mucho. Es un procesador 1.6 GHz y en lo que es memoria RAM, desde 4 de RAM, ¿no? Entonces, en lo que es hardware no tiene muchos requerimientos. En lo que es software, lo que es Windows y también hay para Mac. Excelente. Y bueno, una pregunta más. Dice, ¿el PowerPoint se puede utilizar estilos diferentes a títulos? A ver, a ver si la entendí. ¿En PowerPoint o en Word? En PowerPoint. ¿Se puede utilizar estilos diferentes? Supongo que en títulos, de tal vez. En PowerPoint sí, pero yo creo que lo que más iba a ir a Word, ¿no? Para aplicar ya la, la, generar ya las diapositivas. Creo que era así. Pero si, si va a PowerPoint, sí, puedes aplicar el que deseas, ¿no? Pero para generar la presentación de Word, de un documento Word en PowerPoint, si esa era la pregunta, tienes que aplicar los estilos en orden, título 1. ¿Por qué? El estilo de título 1 es el marcador de título de tu diapositiva. ¿Qué pasa si tú no le das estilo título 1, si no le das estilo título 3 o 2? El 2 y 3 es contenido. Entonces, esa diapositiva va a estar sin título. Y es muy probable que tú le has puesto de contenido al título de la diapositiva. Entonces, todo lo que tú desees, que sea título en una diapositiva, que esté en el marcador de título, debe ser estilo de título 1. ¿Ya? Y el contenido, estilo de título 2. Y si tienes un subtema, estilo de título 3. Ok, excelente. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas se tocarán en nuestro programa. De todas maneras, es bueno que sepan de que la universidad, una vez que ustedes ingresen en estos cursos TIC, van a tener los ingresos gratuitos a esta herramienta, el Office 365, ¿no? La profesora Estela, no sé si nos puede explicar un poquito de esto. Claro que sí. Justo aquí, el team, ¿están viendo mi pantalla todavía? Sí, ¿no? Aquí en Teams, ustedes van a poder acceder, ¿no? En primer lugar, se les va a activar lo que es su cuenta de Microsoft para que ustedes puedan descargar ya para escritorio o lo tengan online. Y también ustedes van a ser incorporados al equipo de Teams para poder trabajar el curso. Entonces, de hecho que sí, vas a tener el acceso de poderlo descargar en el equipo, de poderlo instalar o también de trabajarlo online, gracias a tu cuenta corporativa que te da la Universidad Continental. Excelente, profesor Estela. Siempre es bueno aclarar ese tipo de temas para los chicos. Muy bien, quiero comentarles un poco acerca de programas de tecnología y de la información. A continuación, van a proyectar un video para que ustedes se enteren cuáles son los programas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de los programas de tecnología y de la información, como lo vean en el video, tenemos el Microsoft Excel Profesional con Office 365, Microsoft Office Profesional también con Office 365, Microsoft Power BI, que es una nueva tendencia en cuanto al tema de reportes, SPSS aplicado a la investigación, un tema bastante importante en el manejo de la tesis para quienes ya la estén haciendo de la programación VBA con MS Excel 2019. También es un tema de Visual Basic que se está haciendo con Excel y la codificación. Siguiente, por favor. Ok, desarrollo de aplicaciones en plataforma.net, desarrollo web profesional, programación y desarrollo en Python, diseño gráfico digital, edición y postproducción audiovisual. Siguiente, por favor. Para ello, estamos compartiendo en el chat el link de la encuesta y satisfacción. Al completarla estarán participando de este sorteo automáticamente. Para nosotros es importante contar con su opinión con respecto al desarrollo del evento. Para mayor información en los programas de tecnología en tecnología de la información, compartimos en el enlace del chat. Estimada profesora Estela Santiago Jorge, le invito a dar sus palabras de cierre para finalizar el evento. Bueno, sí, agradecer una vez más la oportunidad a la unidad de posgrado de la Universidad Continental. Agradecer a todos los participantes por haber estado presentes el día de hoy. Espero verlos a muchos de ustedes en los cursos y van a ver que vamos a aprender mucho, mucho más. Y bueno, una vez más, saludarlos y despedirme a la vez. Espero volverlos a ver, chicos. Y poder compartir conocimientos. Gracias. Genial. De esta manera damos por concluido la primera fecha del Contitik Week Office 365, aplicaciones en línea. Agradecemos la participación de nuestra ponente Estela Santiago Jorge y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte, la Escuela de Poder a la Universidad Continental, les agradecemos por su participación. Muchas gracias. También los invitamos a registrarse a nuestro segundo Contitik Week, Desarrollo de Funciones Personalizadas con Macros. Estamos compartiendo en el chat el enlace de registro. Ok, muchas gracias en todo caso por haber estado con nosotros y acompañarnos esta noche. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.